y la relación con lo económico porque comentábamos en el arranque del programa lo que está pasando con el paro de la UOM que ahí tenemos según empresarios, diversos empresarios del sector dicen y reconocen que hace 20 o 30 años que no venía en una postura tan agresiva de un gremio, repito, la Unión Obrera Metalúrgica con las medidas que está tomando que son planes de lucha que apuntan a que en esta semana creo que son 3 días de paro y que seguramente tendremos más repercusiones, veremos si siguen la semana próxima te diría que hubo declaraciones incluso de Paolo Roca si querés las tenemos acá en una placa relacionado con esto que habla de que estamos en la profundidad de una crisis muy importante donde necesitamos exportar y seguir operando para mantener el trabajo recordemos que parte de lo que produce la empresa del grupo Techin una parte importantísima te diría como los tubos van al exterior, se exportan así que es un tema bastante delicado y que en definitiva muestra el alcance y el impacto que tiene este paro o este plan de lucha de la Unión Obrera Metalúrgica que está, como señalabas en la apertura de Eduardo conducida por un hombre muy ligado a Máximo Kirchner te diría que lo que viene habiendo de aumentos en el sector Eduardo es 15% en diciembre, otro 15% en enero y en febrero 22% hubo pagos, sobre todo en el caso de Ternium de 1.600.000 pesos por persona como adelanto de resultados de las empresas así que Eduardo te diría que veremos cómo siguen las negociaciones a ver si termina este paro que de vuelta está afectando a muchísimos empleados del sector que también los afectados pierden el presentismo otro dato está relacionado con la inflación y también con este paro lógicamente que es cómo viene marzo y en ese sentido marzo viene bastante, diría mejor a lo esperado incluso por los funcionarios así que veremos cómo evoluciona la segunda quincena de todos modos mayoristas ya como dijimos en la apertura 10,2% una consultora que ya prevé que como la de Castiglione Cotter ya prevé una desaceleración importante de los alimentos en la segunda quincena y que hubo en definitiva también desaceleraciones en la primera quincena veremos si se mantiene, ojalá que sí y veremos el número final ayer comentábamos nosotros que iba a estar quizás no tan distinto el número según el informe de HBC al número de febrero que fue 13,2% veremos cómo pinta Eduardo esta segunda quincena en materia inflacionaria Edipsia, qué gusto tenerla aquí